Alex Wey Alex Wey Ya los amores verdaderos no han de perdurar No existe un corazón sincero, todo es material Ya no hay eternos matrimonios en este lugar Todos se basan de mentiras cuando es por amor Así que no me digas que tú me amas por favor El amor ya no existe un lado, ya se lo robó Todo quedó perdido en el baúl de aquel ladrón Solo quedaron las mentiras, la desilusión Anda un ladrón que se robó Todo el amor que había en el mundo Por eso ya no hay, por eso no hay amor El ladrón se lo robó Hoy, anda un ladrón Hurtando todo el amor Se ha robado tu corazón El mío y el de un millón Hoy, anda un ladrón Hurtando todo el amor Hoy, se ha robado tu corazón El mío y el de un millón Ya se perdieron los detalles para enamorar Ya ni flores de chocolate se han de regalar La serenata en la ventana donde fue a parar La romántica madrugada a la orilla del mar Despierta ya la realidad No hay manera de que te pueda amar Pues el amor ya no se llama igual Porque un ladrón lo acaba de adoptar Anda un ladrón que se robó Todo el amor que había en el mundo Por eso ya no hay, por eso no hay amor El ladrón se lo robó Hoy, anda un ladrón Hurtando todo el amor Se ha robado tu corazón El mío y el de un millón Hoy, anda un ladrón Hurtando todo el amor Se ha robado tu corazón El mío y el de un millón Alex Wayne Anda un ladrón que se robó Todo el amor Todo el amor que había en el mundo Por eso ya no hay, por eso no hay amor El ladrón se lo robó Hoy, anda un ladrón Hurtando todo el amor Se ha robado tu corazón El mío y el de un millón hurtando todo el amor El mío y el de un millón El de un millón Gracias.